Buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Collector Cards Argentina. En esta ocasión estamos en una nueva simulación que tenemos acá en el canal. Vamos a estar en el partido entre España-Costa Rica. Tenemos tres paquetes para el primer tiempo, tres paquetes para el segundo. Carta que salga de España, gol de España. Carta que salga de Costa Rica, gol de Costa Rica. Así que arranca el primer tiempo de España-Costa Rica. Y vamos con Santiago Jiménez de México. Tenemos a Heung-Min Son de Corea del Sur. Tenemos a Gonzalo Montiel, Alisson de Brasil y Kanté de Francia. Vamos con el segundo sobre. Tenemos a Cristiano Ronaldo, tenemos a Courtois, Nicolás Otamendi, Caicedo de Ecuador y por último Paul Pogba de Francia. Tenemos el último sobre del primer tiempo. Y vamos con el alemán Thomas Müller. Tenemos a Robert Lewandowski de Polonia. Tenemos a Alexis McAllister. Tenemos a Rudiger de Alemania y por último Di María de Argentina. Nos vamos al entretiempo 0-0 y arranca el segundo tiempo. Tenemos a Koulibaly de Senegal. Tenemos a Den Docker de Bélgica. Vamos con Lisandro Martínez de Argentina. Jesús Angulo de México y por último Sadio Mané de Senegal. Tenemos a Aldousari de Arabia Saudita. Di María. Vamos con Manuel Neuer. Tenemos a Jonathan David. Y por último Ezequiel Palacio. Vamos con el último sobre. Y antes de abrir el último sobre, quería avisarles que pueden ir a seguirme a todas mis redes sociales. Tanto Instagram, TikTok y YouTube. Comentar, suscribirse y darle su like. También quiero leer cuál va a ser su predicción. Así que lo dejan en la caja de comentarios. Y también avisarles que estoy rifando mi colección de cartas en mi Instagram. Les voy a dejar el video explicando cómo participar. Y también el link para que vayan a administrar. Arrancamos el segundo tiempo. Perdonen. Arrancamos con el último sobre del segundo tiempo. Entre España y Costa Rica. Tenemos a Lo Celso de Argentina. Tenemos gol de Costa Rica. Campbell pone el 1-0 para ganar sobre el final. Tenemos a Armani. Shakiri y por último Thomas Müller de Alemania. Así que amigos, según la simulación, el partido terminaría a favor ganando Costa Rica con gol de Campbell. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.